Como me encanta, que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo, como me encanta. Yo tengo que luchar hasta los últimos días, hasta donde yo pueda. Yo sé que Dios siempre está ahí conmigo. Cajamarquina, 31 años, su nombre es Marlene Llanos y está ya en el gran show. Buenas noches, Marlene. Señorita, muy buenas noches. No sabe cuánto gusto me da conocerla. Le cuento algo. Hace un tiempo atrás, tuve un abuelo por parte de su papá, de mi madre, que también es fallecida. Me dijo una vez, hijita, me dijo, quiero llevarte a Lima. Quiero que conozcas una gringa. Se llama Gisela, me dice, yo quiero que ella te apoye, hijita. Pero hasta que un día mi abuelo falleció. Pero le digo, hoy estoy aquí con usted. Creo que sus sueños de mi abuelo se hizo realidad. Verdaderamente me siento contenta y feliz. Porque tal vez ni siquiera lo creo de verla conocido y su sueño de mi abuelo se hizo realidad. Gracias, Marlene. La quiero mucho. Gracias, Marlene. Por todo lo agradezco un montón, por todo mi corazón. Gracias por contarme lo que el abuelo dijo y por permitirme ver cómo nuestro padre hace posible las cosas que para uno parecen imposibles. Gracias, Marlene, por estar aquí. Qué linda eres, qué guapa eres. Le brindamos un fuerte aplauso a esta mujer, talentosa, pero valiente. Que usa su talento para salir adelante, valiente, a pesar de las cosas que no tiene, mirando lo que sí tiene. Marlene, gracias por estar aquí, por permitirnos conocer tu historia. Sí, mire, de verdad, yo me siento feliz en estos momentos. Me conformé con verle a usted y conocerle a lo que mi abuelo me dijo. ¿Sabe? Ahora me dedico a las cosas de Dios también. Amo mucho a Dios. ¿Sabe por qué? Amo a Dios. Canto música de Dios también. En primer lugar está Él. Porque Él me dio fuerza para salir adelante con mi niña. A pesar de que mis piernas ahorita anteriormente caminaban en los carros, cantando también y vendiendo caramelos, chocolates. Pero ahora ya no puedo caminar muy bien. Verdaderamente me duelen mucho las rodillas. Si camino en mi casa, camino demasiado cojeando. Pero ahí estoy con la bendición divina de Dios. Gracias, Señor. ¿Y con quién vives? Y a todas las personas. Marlene, ¿y con quién vives aparte de tu niña? Bueno, ahora vivo sola con mi hijita, mi esposo. Claro, no con mi esposo actual que tengo, ¿no? Porque el padre de mi niña no vive conmigo. Está bien. Conocí el bar de mi hija por medio del periódico El Trome. No te creo. Se consigue también como por el día. Dame el dato. Espérate. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Es que, mire, yo cuando vine de Cajamarca, acá a la ciudad de Lima, vine a buscar un hospital donde mi hijita se pueda atender. Estuve en la clínica San Juan de Dios por seis meses. Y no tuve economía, tuve que llevarlo al hospital del niño. De pronto me sacaron en el periódico, pusieron mi número que ni me imaginaba y muchas personas me llamaban a hacerme un apoyo para pagar cuartos y todo. ¿Y así lo conoces a él? Y lo conocí a él ahí. Y a mí tantas fotos que me han sacado en El Trome. Claro. Es una cosa de locos. Carlos, yo, pero si salgo, si salgo, la gente sabe. Pero con teléfono, porque te escriban, porque es un WhatsApp algo. Marlene Llano Salazar, una mujer tan guapa, cajamarquina, que ha llegado, una mujer, como decía, linda, talentosa, valiente, está aquí. Está aquí porque lucha contra la enfermedad que también ha heredado su hija. Y para este desafío hemos invitado a otra valiente. Pero ella viene desde Tacna. Vamos por aquí, desde Tacna. Mami, ¿sí? Claro, espérate, después la hacemos, después la hacemos, guapa. Desde Cita, Jara, un pueblo a tres horas de Tacna. Sus canciones son características. No me caso. Presiento y falso mentiroso. Más de un millón y medio de visitas en las primeras semanas. Este 15 de septiembre cumple 13 años de vida artística. Y es muy querida en nuestro país. Señoras y señores, con nosotros en el gran show, ¡Fresia Linda! ¡Fresia Linda! ¡Fresia Linda! ¡Fresia Linda! Ahí está. ¡Fresia Linda! ¡Pero con ella! ¡Pero con ella! ¡Ca nos verás! ¡Azú! ¡La demanda, pero la crees! ¡¿Qué te crees?! ¡Jamás verás! ¡Precialita está aquí! ¡Y estoy feliz de tenerla! ¡Adelante, por favor! ¡Qué linda eres! ¡Qué gusto conocerte, Precialita! ¡Es un placer estar aquí! ¡Tanto tiempo viéndote a través de la televisión, de las pantallas! ¡Es un gusto de estar aquí! ¡Gracias! Y cuando me contaron este caso de nuestra amiga Arleni, la verdad que yo me quedé así sorprendida. Dije, ¡guau! Pero me están proponiendo algo que yo nunca he hecho en mi vida. Pero escuchando toda la historia de nuestra amiga Arleni, estamos conversando. Y me contaba tantas cosas que sufrió. Y dije, no, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque yo sé lo que es perder un ser querido. Yo sé lo que es no tener plata. Yo he nacido desde abajo. Yo he crecido gracias a Dios. Y nunca me voy a cansar de agradecer a mi mamá también, a mi papito que está en el cielo. Que siempre me está viendo. Y sobre todo, a ese público maravilloso. Que día a día me acompaña. No sé, la verdad que no sé cómo lo haga, pero estoy dispuesta a cumplir este reto con nuestra amiga Arleni. Y siempre lo voy a hacer por cada persona que nos necesita. Gracias, Fresialinda. Gracias por estar aquí. Fresialinda se refiere a este desafío. A este reto del cual ustedes van a poder gozar. Ser partícipes. Fresialinda terminará el mismo desafío bailando una música de Beyoncé. Pero antes van a cantar juntas. Van a cantar juntas. Tanto Fresialinda como Marleni Llanos. Peruanas triunfadoras porque lo son cada una en lo suyo. Marleni porque saca adelante a su familia. Porque su talento lo está usando. Porque su sonrisa nada. Ni una enfermedad. Ni el que se siente de repente, a veces un poco sola. Han hecho que ella deje de sonreír. Fresialinda porque goza del cariño de todos ustedes. Pero no se olvida de a quién debe ayudar. Y de que esa es la mejor forma de contactarnos. Dándonos la mano. Fresialinda, es tu turno. Marleni, ¿estás lista? Vamos. Espérate a la tuta. Vamos. ¿Estás bien? Un poco nerviosa. Que nunca me había encontrado así. En un lugar así. Pero con la ayuda de Dios todo va a ser posible. Bueno. Estaba previsto este lugar y este momento desde antes que nacieras. Es tan tuyo como mío y de todos. Gracias. Vamos, Marleni. Gracias, Fresialinda. Gracias por estar aquí. Cuando me dé la orden, Fresialinda, lanzaré. Vamos. Solamente un segundo. Van a poner todo. Venga, mándoles. ¿Estamos listos? Vamos. Adelante. Fresialinda. ¿Qué quieren hacer de nuevo para decirle a mi madre? Mamita, ¿cuánto te quiero? Mamita, cuánto te quiero. Y tantas cosas de niña. Yo le pido a Dios llorando. Yo le pido a Dios llorando, que mi madre no se muera. La lleve siempre conmigo. La lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho. Y con ustedes, Fresialinda del Perú. Es un fastidio estar casada. Qué desilusión. Hasta las suegras se molestan. ¿Qué quieras de mí? Es un solterista. Me gusta el más hermoso. Vuelve, por favor. Es una carga a mi sentado. No como deshacerme y todos cantamos. ¡Eso! No me caso, no me caso, si se mete tu mamá. No me caso, no me caso, si se mete tu mamá. No me caso, no me caso, si se mete tu mamá. No me caso, no me caso, si se mete tu mamá. ¡Oh! ¡Presialita! ¡No! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Exclusiva! ¡Presialita se atreve a bailar música de Villos C! ¡Y ahí está en el desafío! ¡Ahí lo vimos! ¡Presialita la hizo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Y yo quiero invitar a participar ahora de la última parte a Marlene, a su hijita, si desea entrar, alegría, Maricielo Santos. Y vamos a hacerlo con música de Jesús Adrián Romero que está con nosotros el 30 de agosto. ¡Ah, mi chanchi, no me llores! ¡Gracias! Puedo sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede mirar Tu alma Gracias al Centro Especializado de Fertilidad de Alta Tecnología New Vida Este Centro Especializado New Vida le regala a Marlene 5.000 soles para los gastos de operación que necesita Cijita Bella Muchísimas gracias ¡Eso! ¡Qué inteligente es ella! ¡Qué inteligente! Tiene una cara de inteligente ¡Oh, mi amor! Miren como ellas son Porque verdaderamente No me esperaba esta ayuda Ella porque llora Ella llora porque Ella no quiere estar así, ¿cierto hijita? No mi amor, pero ya te vamos a operar Ella Quiere operarse de esta piernita derecha Ya lo vas a hacer mi amor Ya verás Amor, tú ya le pediste a Dios Ah, pues ya Dios escuchó ¿Tú que crees que Dios es sordo? No, ya escuchó Y ha dicho Vamos a operarla Porque es mi niña escogida Pero Antes yo quería que ella hable conmigo Y ya has hablado con él Y Dios Dios mismo te va a operar Mi amor Y vas a estar muy bien Y mira cuánta gente te ayuda Gladie Maldonado Que es una señora muy buena De muebles Maldonado Se une y también regala 5 mil soles más Gracias Gracias Móveles Maldonado Gracias por dar la vida Gracias 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 El aplauso fuerte Esto es el desafío Gracias ayer en Twitter. Me encanta verlos, me encanta. Soy una fan de ustedes. ¡Vamos por Argentina! Belén Esteves, Waldir y Mallory en el escenario. Mallory la tienen que ver a esta belleza que vuelve después de algún tiempo. Se toman cinco segundos. Cuando me dé la orden. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. ¿Lista Argentina? ¡Lance, señor director! ¡Lista Argentina! ¡Lista Argentina! ¡Lista Argentina! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravísimo! 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 ¡Qué buenos son! ¡A la cuenta de tres! Carlos Cacho se persigue y son buenísimos. ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Viene el once! ¡Paletazo! ¡Once, diez, once! ¡Extraordinario! ¡Bravísimo! ¡Ah! ¡Fue! Ábrele el micro a Carlos, por favor, solamente dime Carlos. ¿Te encantó? ¡Rapidito! Carlos, ¿te encantó? Dilo. Quisiera voltear la paleta. No, no se puede, no se puede. ¡Te encantó! ¡Demasiado! ¡Tremendo baile! ¡El de Belén Esteves, Waldir Felipa y Mallory! ¡Acaverinos! ¡Un hombre, dos mujeres! ¡Karen Dejo está en la pista! Y esta noche, miren, acompañada de... ¡Joani Vega! ¡Experdinaria, Joani Vega! ¡Bienvenida, Joani! ¡Ganadora del gran show! ¡No, no! ¡Además de linda! ¡Qué lindo tenerla! ¡Miren a la regia convertida en toda una mujer, una madre y ya es mamá también! ¡Joani Vega! ¡Joani Vega está esta noche para salsa en trío! ¡Y por supuesto! ¡Oreikel lleva la batuta! ¡Así nomás es! ¡Cuando tú me des la orden, China Bella! ¡Se toman sus cinco segundos! ¡Gisela, gracias a Inca Farma! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Esto es Chacha en Trío! ¡Cuando me des la orden, Lance! ¡Vamos, señor director! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hey! 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 Here we go! Let's get loud, let's get loud Turn the music up, let's do it Come on people, let's get loud, let's get loud Ain't nobody gotta tell ya what you gotta do If you wanna live your life, live it all the way and don't you waste it You gotta feel it like a beat, a beat, so bad Switch it out and taste it You gotta do it, you gotta do it, you gotta do it, you gotta do it, you gotta prove it You gotta prove it, you gotta do what you say Let's get loud, let's get loud Turn the music up to hear that sound, you gonna know Hello all out here, I'll be right Take it hot Take it hot I love it Let smart Let's get loud, let's get loud Pump it up! Hay! ell Lucas! Hey, 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 hey ¡Espetacular! ¡Buenísimo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno, paletazo, nueve, diez, nueve y un voto secreto! ¡A Camerino, muchachos! ¡A Camerinos! ¡En escena para el último baile antes de que pasemos a la... ¡Guau! ¡Qué mierda! Es una extraordinaria, pues está en gaga. Ah, no, es que cuando ella se prepara... ¡Mírenla! ¡Mírenla, mírenla! ¿Qué te dije? Hay mucha luz acá, pero... ¡Miren los ojos! ¡Qué miedo! ¡Ah, es que es Brenda Carvalho de Brasil! ¡Que está en escena! Y lo hace acompañada de Luciana Fuster, ex Miss Perú Team Internacional 2016. ¡Ellas bailan! ¡Teléfono! ¡Cinco segundos! ¡Gracias a Incafarma! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! Cuando me des la orden para tu chacha en trío, Brenda. ¡Lance, señor director! ¡Qué miedo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, tres! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kevin, Brenda Carvalho y Luciana Fuster! ¡Buenísimo! Cada baile, una entrega de esta extraordinaria pareja. ¡Tremenda entrega! ¡Bravísimo! A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Baletazo! ¡Diez! ¡Mueve! ¡Nueve y un voto secreto! ¡Pausa comercial! Luego de la misma, conoceremos los resultados. Se queda Tiago o Nicolás Copsar. Además, ¿quién es casa? A la gran semifinal. Volvemos en el gran show. Y luego viene Mujeres Sin Filtro. Ya volvemos con ella. El programa está buenísimo. ¡Gracias! 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 El notario, doctor, Luis Cuba Ovalle. Está aquí en escena. ¡Gracias, Luis! ¡Muy amable! Y aquí está el resultado de la votación en América TV Go. Don Aldo, venga pues. Estamos terminando el programa. Hemos sobrevivido. Usted y yo. 54%. ¡54% sobre 46%. ¡Guau! Esa es Se queda Una semana más en nuestro programa Porque el público ha decidido Su permanencia Y pasa a la semifinal Próxima semana Sigue en la competencia El público le pide que se quede Una semana más ¡Diago Cuña! Luego de nueve semanas Alexander Cotzar Le dice adiós a la competencia Bienvenido a la semifinal ¡Diago! Gracias Isabel Gracias Alex Seguramente nos quedaremos un rato más Y en este sobre Se contiene Las indicaciones Para la gala De la próxima semana Hay indicaciones claras Que deberán cumplir Cada uno de los participantes En la gran semifinal Que viviremos El próximo sábado Desde las nueve Los mejores pasos De la noche Llegan gracias a Los mejores pasos Llegan gracias La mejor pareja De la noche Gana 500 dólares Gracias a Baby Lab Con 45 puntos ¡Atención! ¡Peler Estéves! Y Valdir Felipa Argentina Gana 500 dólares La mejor pareja De la noche Quedan sentenciados Uno de las personas Que están viendo Ya no pasa A la final La próxima semana Quedará Eliminado ¡No! ¡Chela! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Uno de los dos No llegará A la final Han quedado Sentenciados Milet Figueroa Con 35 puntos Sentenciada Milet Figueroa Y se va a batir a duelo Punto a punto Voto a voto Contra Tiago Acuña ¡No! Otra vez Mujeres Sin Filtro Diviértanos A la noche Si ustedes Disculpas por la demora Perdón Disfruten De Mujeres Sin Filtro Adelante Señor Director Gracias Gracias